Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo quiero hablaros del Stand Rally de Twitter. Ya hemos recibido el tercer y último sello para conseguirlo para completar nuestra tarjeta con los tres sellos y mandar nuestro ID de Twitter y nuestro ID del juego para poder recibir así la recompensa de 150 cristales y 20 gomas de borrar. Por lo tanto, vamos a ver en este vídeo cuáles son los tuits para tenerlos todos recopilados, vamos a conocer hasta qué fecha podemos conseguir los sellos y, también lo importante, hasta qué fecha podremos mandar el formulario para conseguir estas recompensas. Así que vamos al navegador para conocer cuáles son esos tuits y que no perdamos los premios de Twitter. Una vez que estamos aquí en el navegador tenemos que nos indican que tenemos activa la campaña del Stand Rally parte número 2 de este Legends Festival, donde de nuevo nos dicen que tenemos que conseguir los tres sellos, las tres estampitas para llevarnos la recompensa, los 150 cristales y las 20 gomas de borrar. En esta imagen, como vemos aquí, nos dicen que la disponibilidad de esta segunda carrera de sellos será del 25 de diciembre hasta el día 3 de enero. Es decir, tendremos hasta esa fecha como límite hasta el día 3 de enero a las 15.59 de la tarde hora española para poder conseguir nuestros tres sellos. Y vamos a pasar ya al primer tuit, donde conseguiremos este primer sello para completar nuestra tarjeta. Tengo que deciros aquí que los enlaces de estos tuits os los voy a dejar en la descripción para que sea más fácil hacerles RT o mención. Detalles importantes a tener en cuenta en esta campaña, porque muchas veces me decís que no os llega la mención de Legends, que no recibís vuestro sello ni que tampoco os envía los cristales. Entonces, importante, tenéis que aseguraros de seguir a la cuenta oficial. Si no la seguís, es muy posible que ni siquiera os hagan esta mención. Y también, como segundo detalle importante, tenéis que tener vuestra cuenta de manera pública. Si la tenéis privada, de modo que no os puedan ni mencionar, va a ser complicado que completéis este Stand Rally y que os puedan mandar ese enlace para enviar el formulario. Este tuit que os enseño en primer lugar es el correspondiente al Stand Rally Mission número 1, es decir, al primer sello. Tenéis que fijaros siempre que aparezca este detalle, en este caso, Stand Rally Mission número 1. Y este tuit, como ya os he indicado, fue publicado el día 25 de diciembre, iniciando así la segunda parte de este Stand Rally de Twitter. El segundo sello lo vamos a encontrar en la publicación de la campaña de la llegada de Gogeta Blue Ultra. Y como estáis viendo aquí, aparece Stand Rally Mission número 2. Por lo tanto, este será con el que conseguiremos nuestro segundo sello de la tarjeta, del Stand Rally de Twitter. Y en este mismo tuit estamos viendo que se alcanza los 20.000 RTs o 20.000 veces compartidos en todo el mundo. Hay que tener en cuenta que se combinan siempre todas las cuentas oficiales, no solamente la inglesa por separado o la japonesa por su cuenta también. Si conseguimos los 20.000 RTs, vamos a llevarnos, además de los cristales correspondientes a la campaña del Stand Rally, vamos a conseguir aquí 150 cristales más. Campaña que estaba disponible hasta el día 30 y ya solamente nos tienen que anunciar cuándo van a hacer el reparto de estos cristales. Pero no hay ninguna duda de que hemos llegado a esa cantidad de RTs para llevarnos así los 150 cristales extra que se suman a la campaña del Stand Rally. Y pasamos al tercer sellito, al Stand Rally Mission número 3. Lo tenemos aquí también indicado en el propio tuit. Y en este tuit no nos están diciendo que hagamos RTs para conseguir cristales extra, simplemente nos dicen que por tiempo limitado podremos postear utilizando el hashtag de Gojeta para que nos aparezca así su emblema cuando utilicemos este hashtag en Twitter, de manera limitada hasta el día 17 de enero, como estamos viendo aquí indicado en el propio tuit. Y con este tuit si le hacemos RT, que voy a proceder aquí a hacer RT por supuesto para completar mi Stand Rally, ya conseguiríamos nuestro tercer sello. Por lo tanto voy a darle aquí a RT, me voy a mis notificaciones, a ver si me aparece aquí, aquí lo tenemos. Mi último sello del Stand Rally de Twitter con el enlace con el que tendremos que enviar el formulario con nuestro ID de Twitter, nos están indicando aquí, y nuestro ID de jugador de Dragon Ball Legends, hay que tener esto en cuenta. Aquí tenemos la tarjeta completada, como digo, hasta el día 3 de enero, será el último día en el que podamos conseguir nuestro último sello o los sellos en general. A partir de esa fecha no podremos seguir recibiendo los sellos y si no tenemos los tres, no nos pueden hacer llegar este formulario para conseguir así la recompensa de Twitter. Así que aseguraos de hacer RT bien a los tuits que tenéis en la descripción. Y cuando tengáis la tarjeta completa, como es mi caso en este tuit, aquí ya nos van a mandar este enlace. Y como nos dicen aquí y es importante, en este tuit nos detallan que tendremos de fecha límite para mandar este formulario hasta el día 8 de enero a las 3.59 de la tarde. Hemos visto por un lado que los sellos los podíamos conseguir hasta el día 3 de enero, pero el formulario lo podremos mandar hasta el día 8. Primero tenemos que conseguir los tres sellos y después tenemos unos días de margen para mandar el formulario. Así que ya que lo tenemos por aquí, vamos a abrirlo en una nueva ventana para ver cómo es. Hay que seleccionar un idioma, en este caso voy a seleccionar el español por supuesto y le damos aquí a siguiente. Estoy de acuerdo, pasamos a la siguiente pestaña y aquí ya estamos viendo que nos piden nuestro ID de Twitter en el primer recuadro. Así que como lo tengo aquí ya guardado, lo vamos a seleccionar y en la parte de abajo nuestro ID del juego de Dragon Ball Legends. Una cifra de 11 dígitos y una vez más en este vídeo os voy a enseñar dónde podéis encontrar vuestro ID del juego. La primera forma de obtener nuestro ID del juego la tenemos en el menú principal. Lo estáis viendo ahí arriba que nos dice ID de jugador toca para ver. Si pulsamos en esta parte de arriba, antes de acceder al juego nos va a aparecer aquí nuestro ID de jugador, que lo tendríamos que apuntar y ya colocar en ese formulario. Esta es la primera forma que tenemos para ver nuestro ID, la cual recomiendo que lo tengáis tapado siempre. Y la segunda forma para ver nuestro ID del juego es directamente dentro del mismo. Vamos al menú y en el botón de otros accedemos y aquí entraríamos en parámetros o status si tenemos el idioma inglés. Y una vez que estamos en este menú tenemos aquí indicado nuestro ID de jugador. Y lo bueno que tenemos aquí si entramos en el juego es que tenemos la opción de copiarlo para así ya directamente colocarlo en el formulario. Para que no se os escape ningún número y que lo coloquemos correctamente para asegurarnos de que nos va a llegar esa recompensa. Revisadlo muy bien porque si fallamos en un número no vamos a recibir nuestro Stand Rally de Twitter. Por lo tanto hay que revisarlo bien. Si lo colocamos de manera manual o a malas, darle a copiar aquí y ya no tendríamos ningún problema. Detendríamos aquí copiado, iríamos al formulario, pegamos y enviamos. Y una vez que ya tenemos todo preparado para enviar este formulario, con nuestro ID de Twitter hay que revisarlo bien. El arroba aparece aquí, no hace falta indicarlo en este espacio. Y nuestro ID de jugador en la parte baja, en el segundo espacio. Simplemente tendremos que darle a comprobar. Para finalizar este formulario, verificamos que está todo correcto en esta segunda pantalla. Y le daríamos a alta y ya tendríamos nuestro formulario de Twitter enviado. Gracias por su respuesta. Y esto es todo lo que tendríamos que hacer en el Stand Rally de Twitter. Como estáis viendo aquí, os repaso nuevamente. Para enviar el formulario tendremos de límite hasta el día 8 de enero a las 3.59 de la tarde. Esto para enviar el formulario una vez que ya tengamos los 3 sellos. Hay que tener los 3 sellos si queremos recibir este enlace para rellenar el formulario. Y la fecha límite para conseguir nuestros 3 sellos, da igual, en el orden en el que hagamos RT, será el día 3 de enero hasta las 3.59 de la tarde, hora española. Tengo que destacar aquí. Y a la pregunta de cuándo van a repartir los cristales del Stand Rally de Twitter una vez que ya hayamos mandado el formulario, porque hay que decir que no mandamos el formulario y automáticamente nos envían los cristales. No, tenemos que esperar unos días y eso lo tenemos aquí indicado en las propias bases de la campaña del Stand Rally de Twitter. Este es el PDF de la campaña y si accedemos a ese PDF tenemos aquí los detalles de la propia campaña. El periodo de la misma, los detalles, las recompensas y en la parte de abajo tenemos aquí el periodo de distribución de esta recompensa. Y nos dicen aquí que estará programado para repartir estos cristales, estos 150 cristales y estas 20 gomas de borrar a mitad de enero. Así que aproximadamente a partir del día 15 ya tendremos estas recompensas, tendremos que esperar un poco. Y seguramente estos cristales lleguen después de que se haya ido ya el banner de Gogeta Blue Ultra, pero para lo que venga después nos van a venir bien. Y como siempre nos detallan aquí que esto está sujeto a cambio, pero normalmente nunca fallan en cuanto nos dicen en qué fecha lo van a repartir. Así que si es a mediados de enero, a mediados de enero será. Y ya con el Stam Rally de Twitter completado y con el formulario enviado, me despido en este vídeo como siempre agradeciéndoos que hayáis visto este vídeo si habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis todo lo disponible para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Revisad bien los tweets que os dejo en la descripción también para que podáis rellenar vuestra tarjeta con los sellos y para que podáis recibir ese enlace y mandar el formulario con vuestro ID de Twitter y vuestro ID del juego. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!